¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de partido esperas para esta final? Va a ser bastante duro, los dos tenemos equipo, va a ser mucho juego en la mitad de la cancha, pero va a andar bien O sea, teniendo en cuenta que va a ser un partido duro, como toda final, y más teniendo en cuenta que es la ida Y sí, son dobles finales, yo ya en esto tengo 4 o 5 finales, estuve en AFA, Liga, estuve en defensa, 35 años en el fútbol infantil Tuve 4 años de putes finales en Valdeplata, Chapamalá, ya tengo una historia en el fútbol Esto es lo mejor que hay para sacar a los muchachos que ya dejan de jugar en cancha de 7 y armar en cancha de 11 Para el día de mañana es un futuro, para cualquier club de la zona sur, ¿no? Que sea Claypo, Defensa, Banfield, Quilmes, Argentino de Quilmes, que yo también jugué ahí Estuve en defensa en primer año, jugador de fútbol Y el fútbol está lleno de lo mejor que hay en la vida, ¿no? Después de la familia Tal cual, y le hago la última ¿Cómo se plantea el partido teniendo en cuenta que ida y vuelta se juega en el mismo campo de juego? Sí, hay que verlo, ¿viste? O sea, en el mismo estadio, ¿verdad? Sí, en el mismo estadio, nos vamos a ver a los rivales, 5 o 10 minutos Es como se plantea el juego en la cancha, ¿no? Después veremos si hacemos cambios, la táctica que hicimos la semana con Horacio Godoy Que es el presidente del club Inter de Florencio Varela Que es un orgullo, que laburamos juntos, desde hace años que estamos Laburamos 10 años en defensa, y así que vamos a ver cómo sale Todo lo que estamos haciendo, el Inter de Florencio Varela está siendo a pulmón Nadie nos regala nada, nada le regala Horacio a nada Para mí es un compañero más, un amigo, un hermano, como la familia de él Y bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, Osvaldo, le deseo la mejor de las suertes para usted, para su equipo Y muchísimas gracias por esta nota Bueno, muchas gracias a usted por la nota que me hicieron Y que pase un buen día, un buen fútbol y que lo disfrute Muchas gracias Gracias a usted Que venga Horacio, por favor Gracias